Bueno, si bien que estamos con etapas de trabajo, hoy estamos en esta primera etapa de implementación, por eso eran parte de mi equipo. Nancy, Secretaría de Acción Social, está trabajando en esto. Si bien que no son datos de acceso público, o sea que no se puedan ver, puedo ver yo y llevar nuestra estadística de cuestiones que carguen relacionadas a la política social o a necesidades o a urgencias sociales. Entonces, nosotros de repente llegamos casos que tienen emergencias habitacionales o emergencias alimentarias distintas, situaciones que a través del área que lleva de la antena, nosotros podemos llevar un control y a su vez una gestión del territorio, de donde se van dando ese tipo de situaciones, situaciones de violencia, situaciones de distintos aspectos relacionados a las infancias o adolescencias, que nos permite tener un mapeo para tomar decisiones en donde están pasando cosas. Y en lo relacionado al resto de las áreas, estamos en un avance importante. Nosotros, les quería mostrar la aplicación. Reclamos, como les decía, en mesa de entrada y mostrando, llevándolos los incidentes que nos permiten clasificarlos en resueltos, auditados o pendientes. Y de repente, no sé, tengo para consultar los últimos tres meses, nosotros en mesa de entrada tenemos 487 incidentes registrados, de los cuales nos quedan pendientes el 9%. Ese 9% son 17 incidentes relacionados al mantenimiento de las calles, a donde estamos trabajando, va a haber vecinos de Valenti, va a haber de gemelas, que entiendo que son los lugares que están más comprometidos y que en las próximas semanas estaremos trabajando para resolver eso. Y me permite llevar una estadística, un claro, una estadística que además tiene una geolocalización. Entonces, es una manera de ser un intendente en el que maneja datos. No es lo mismo el intendente que maneja datos que el que no maneja datos. Cuando hay un gobernante que maneja datos, puede tomar mejores decisiones. En base a datos certeros, evidencia. Y lo que estamos incorporando, estábamos con mesa de entrada, que ahora todos los vecinos van a tener acceso también, como les decíamos, aparte de los reclamos y del turnero del hospital, o nos incorporaremos, porque si todo sale como esperamos y se dan las cosas para que podamos iniciar estas nuevas captaciones entre julio y septiembre, el faltante de agua debería ser un problema más chico y debiéramos enfocarnos en los problemas que existen con las redes, ¿no? Conocerlo a un pensado en que tenemos una de las redes más viejas de punilla. Que tiene un mantenimiento. Entonces, los reclamos que pueden hacer los vecinos, implementándolos a esta herramienta desde Emo, nos permiten conocer mapas de calor. Perdón, ¿y eso qué significa, mapas de calor? Donde se concentran los problemas, cantidad de problemas y clasificados. Exactamente, el sistema lo que hace es, con esta geolocalización, marcar en colores, en mapas de calor, en fuerte, digamos, la concentración de la mayor cantidad de problemáticas. Para cerrar mi exposición y quedar abiertas a las preguntas, quiero contarles también que en este proceso de transformación digital estamos trabajando con el Instituto Hussein en un proyecto de telemetría, del proyecto de biodigestión y de nuestros tanques cisternas de agua con el asesoramiento de Dinti. Están presentes también acá las chicas que trabajan en el Dinti. Así que estamos dando un paso importantísimo en la transformación digital de Capilla del Monte con herramientas de ciudadanía con herramientas de simplificación de trámites administrativos y de gestión y con la simplificación e incorporación de datos que nos permitan trabajar con evidencia. Vamos a tener telemetría de nuestras cisternas de agua, es algo maravilloso, que nos permite tomar decisiones con datos de evidencia, datos objetivos y nos permite optimizar nuestro sistema de trabajo y vamos rumbo a eso a que todas las áreas operativas de la gestión tengan una interpretación digital de lo que hacen y que podamos llevar un sistema de optimización de eso. Una presentación pública como se suele hacer aquí en Capilla del Monte con una novedad en cuanto a tecnología. ¿Fabricio Díaz? Sí, estamos poniendo a disposición de todos los habitantes de la ciudad una herramienta digital que les permite, por un lado, realizar reclamos. Que de repente no se tengan que venir a la Muni a cargar el reclamo en el mismo sistema que estamos usando ya hace un poco más de un año a través de mesa de entrada, sino que lo puedan hacer desde su casa, desde su teléfono celular con el acceso a la plataforma que es muy simple y que lo vamos a estar comunicando a través de nuestras redes y de los medios. Y por otra parte, iniciar trámites. Solicitar turnos en el hospital municipal, solicitar turnos para el quirófano de castraciones de mascotas, habilitaciones comerciales. Estamos todos en proceso de habilitar estas herramientas. Habilitaciones de establecimientos de alojamiento, las previas de los planos para la construcción de edificios, de casas. Toda una serie de cosas que acercan a la gestión municipal al vecino de una manera mucho más simplificada, que pueda hacerlo desde su casa directamente. Hablábamos con las chicas que representan esta empresa, que han creado este sistema, donde nos dicen que en diferentes partes de la provincia y del país, incluso de algunos países latinoamericanos, ya se está implementando. Pero a nivel punilla me parece que bastante novedoso, ¿no? ¿Es así? Esta es la primer localidad donde ellos lo están planteando. Lleva un tiempo porque te imaginas que es una transformación digital que va de la mano de una transformación cultural. Puertas adentro lleva a ser un gran cambio en los sistemas de gestión, incorporando nuevas modalidades de resolución de situaciones. Y ahora, bueno, después de un año y pico que venimos trabajando ya con esto, lo ponemos a disposición de la gente de manera pública. Lo estábamos implementando a través de mesa de entrada y a través de implementadores de manera interna en la muni. Y hoy ya la gente puede acceder directamente con su CIDI, con su usuario de CIDI, puede acceder al portal Ciudadanos de Capilla del Monte y hacer o el reclamo o iniciar los trámites que ya estén habilitados para hacer. ¿Qué puede cambiar de aquí más, intendente? Se van a ver los cambios seguramente de aquí a unos meses, ¿no? Incluso agilizar los trámites o las respuestas que la municipalidad ante el reclamo de un vecino. Mirá, lo primero que nos permite a nosotros tener, como lo mostré en la conferencia, son datos evidentes. Entonces, datos evidentes con mapas de calor de reiterados reclamos o reiterados problemas o problemas sin resolver. Yo eso lo puedo ver todo el tiempo en mi compu o en mi teléfono. Y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Para que los funcionarios, los secretarios estén al tanto de la realidad que se va dando y en base a eso trabajemos en las soluciones. En una parte de su charla, intendente, usted habló de intendentes que tienen datos, que tienen información, hay otros intendentes que no lo tienen. Yo estoy planteando una dualidad. Un intendente que tiene datos no es lo mismo que un intendente que no lo tiene, ¿no? En esta situación a la hora de tomar decisiones. Entonces, administrar información es mucho más efectivo para la toma de decisiones y para la solución de problemas. Bueno, gracias por ahora, Fabricio. Gracias a ustedes.